Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Este es un cacharrero, es decir un vendedor ambulante. O un centro comercial ambulante. Llega con una caja de cartón y todos sus objetos, como ven jabones, accesorios para la costura y demás, los va llevando. Es como una tienda de tiza portátil. También incluye lo que en la región antioqueña, como el quindío, se llama parva, es decir, los productos derivados del trigo. Recuérdese que aquí el alimento principal es la arepa y entonces la parva puede ser en un momento dado un lujo. Terminada la venta, apuntada la familia que tiene su crédito con el cacharrero, él inicia entonces la visita de otra familia y de otro negocio. Esta figura ya es reemplazada por el individuo que va en un automóvil o en una moto y que contacta a sus clientes mediante un teléfono celular. De ahí el valor histórico de estas imágenes. Gracias.